...de satisfacción como compañero de la agrupación Manuel Oribe, como militante, porque la 62 ha dado muestra de una integralidad, de una integridad, perdón, y de una capacidad y de una responsabilidad, de una grandeza propia de la 62, historia y presente y futura. Así que gracias por eso también, en ese sentido. Porque además no somos para nada soberbios y somos humildes y por eso es que doblamos el esfuerzo y a esta máquina que es electoral, que es la 62, política y herramienta, la seguiremos trabajando hasta el último día, porque no está nada ganado. Viene bien la cosa así, pero hay mucha gente que a lo mejor está dudando en seguir a votar, que desde el interior, que desde el 25 de agosto, Independencia, Cardal, 25 de mayo, Berrondo, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, Cazupá, Fraimarco, Chamizo, San Gabriel, Nico Pérez, Cerro Colorado, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Yesca, Valentines, Goñi, Maciel, La Cruz Pintado, Sarandí Grande, desde acá de Florida, de cada barrio, llegue el mensaje que tiene que se leer a Álvaro Delgado, presidente, la 62, la lista más votada, la 62 de Pájaro, la 62 de Andrés, la 62 de Florida, ¡viva la 62 y viva el partido! ¡Hasta la victoria! ¡Todos juntos como sabemos!